Olvídame, esta zamba te lo pide Olvídame, esta zamba te lo pide Te pide en mi corazón que no me olvides, que no me olvides Te pide en mi corazón que no me olvides, que no me olvides Deja el recuerdo caer como un fruto por su beso Deja el recuerdo caer como un fruto por su beso Yo sé bien que no hay olvido que dure más que tus besos Yo sé bien que no hay olvido que dure más que tus besos Yo digo que el tiempo borra la huella de una vida Mi samba dice no hay huellas que dure más en el agua Mi samba dice no hay huellas que dure más en el agua Ahí está mal Yo sé bien que no hay unsure